La verdad es que me la estoy pasando brutal con esta B-Collection 9 de Arturia y sobre todo con ese nuevo Kork MS-20 que, o sea, una adición tremenda a la colección. Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos a hacer música con el Kork MS-20 de Arturia y bueno, vamos a hacer un beat super funky que está divertísimo y que van a gozar mucho el proceso y que además van a ver mi proceso trabajando en ese beat, así que bueno. Pero antes les voy a presentar al patrocinador de este video que es DistroKid que básicamente es la principal distribuidora de plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, incluso en YouTube. Con esta plataforma podemos subir nuestra música ahí y que monetice inmediatamente pues esas diferentes plataformas y haga también Content ID, o sea, identificación de las canciones que están utilizando de nosotros en otro video de YouTube, no tenemos ni idea y ellos se encargan de encontrar esas canciones y recaudar los fondos de, bueno, lo que estamos trabajando. Así que es una plataforma muy interesante que además tiene un 7% de descuento con el link que les dejo ahí abajo en la descripción para que vayan, la puedan chequear y empiecen a subir mucha música. Sin más, vamos nosotros ahora a hacer música para poder subir a DistroKid. DistroKid 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 Continuar DistroKid 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.